Bien, y los transportistas de buses piratas de la ruta Chorrera-Panamá tienen hasta el 15 de octubre para desalojar. A ver, Concepción, desde nuestra unidad móvil nos tiene todos los detalles. Adelante, Adair, te escuchamos. Katy, te cuento que ellos están desde hace varios meses en un terreno muy cerca de la sucursal de la caja de ahorros, esto es cerca de la Plaza 5 de Mayo. Aquí habían construido toda una estructura por el tema de las lluvias y los miles de usuarios que llegan a este punto, ya sea por la ruta de Chorrera principalmente y otros que están muy cerca también que van hacia Bacamonte. Hasta el 15 de octubre tienen para estar en este terreno, así lo ha dicho el alcalde capitalino José Isabel Blandón, porque el terreno es privado, pero la alcaldía, la comuna capitalina, lo ha alquilado por cinco años a un costo de 2.5 millones de dólares y aquí ubicarán a los buhoneros que se encontraban en el área de la servidumbre. Conversando con algunos de estos conductores, porque la dirigencia ha preferido no hablar, nos han dicho que no saben dónde se ubicarán. Estamos hablando de gran cantidad de estos bucitos conocidos como piratas que van hacia el área de la Chorrera y también hacia el área de Bacamonte y que anteriormente estaban en la calle 25. Ahora no saben dónde se ubicarán, toda vez que en este terreno se ubicarán a los buhoneros que estaban en el área de la servidumbre. El alcalde capitalino también mencionó el día de hoy en declaraciones a este medio y a varios medios de comunicación de que el costo es de 2.5 millones, pero que los buhoneros también tendrán que pagar el acostumbrado impuesto que pagan allí o en cualquier otro lugar y que los transportistas del área de la Chorrera no contaban con permisos de construcción para esa estructura que instalaron específicamente algunos techos, incluso estaban construyendo baños y algo parecido a restaurantes para la venta de comida, no contaban con el permiso de construcción. Los transportistas han dicho que invirtieron más de 20 mil dólares, ahora corresponderá al propietario de este terreno privado ver cómo soluciona esta situación con los transportistas, ya sea para devolverles este dinero a pesar de que no contaban con los permisos correspondientes y por supuesto ellos dictaminar dónde se ubicarán, porque si bien es cierto son varios usuarios del distrito de la Chorrera, también de Rayján que lo utilizan para llegar a sus destinos, sobre todo en horas de la noche y horas de la tarde, ya que trabajan hasta altas horas de la noche. Así están las cosas, pendientes a conocer cuál será la reacción de los dirigentes que hasta el momento han preferido no hablar, no así el alcalde capitalino José Blandón, que durante estos días ha sido muy enfático en mencionar que el 15 de octubre se inicia esa restauración o más que todo la ocupación por parte de buhoneros que en fechas anteriores fueron desalojados. Vamos estudios. Bien, gracias a Dair por todos los detalles hasta ahora.